¿Qué pasa chicos? De nada a Kirby Cuties. Aquí hay algunos datos interesantes y no contados que te gustaría saber sobre esta chica latina con curvas. Es conocida en todas las redes sociales como Sazón de Puerto Rico, una modelo latina de talla grande, creadora de videos, estrella de Instagram, estrella de las redes sociales y youtuber que hace preguntas y respuestas, blogs personales, bromas, reacciones y lances. Sazón de Puerto Rico nació el 29 de noviembre de 1992 en Puerto Rico. La latina gorda celebrará su cumpleaños número 32 el 29 de noviembre de 2024. Su signo astrológico es agitario. Sazón de Puerto Rico creció en Puerto Rico pero actualmente reside en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Se volvió activa en Instagram en enero de 2020 y lanzó un canal de YouTube en agosto de 2019. Una de sus subidas más antiguas a YouTube es el video de 2020 titulado, las chicas también pueden jugar a Madern Barfare. Ha acumulado más de 109 mil suscriptores en el canal homónimo de YouTube, donde publica regularmente una amplia variedad de contenido de modelaje en forma de pruebas y entrenamientos. Uno de sus videos de YouTube que se volvió virales, donde está Martha Stewart cuando la necesitas, que tiene más de 2,9 millones de visitas. Ha promocionado empresas como Robby Stat, Fatu Medics, Fashion Nova, Victoria's Secret y más. Sazón de Puerto Rico e Iris Pre son modelos puertorriqueñas de talla grande que siguen sus carreras como modelos en los Estados Unidos. La gran chica con sede en Boston, Massachusetts, tiene una altura promedio y pesa más de 65 kilogramos, tiene un cuerpo curvilíneo y un trasero enorme. La latina tiene cabello oscuro y ojos marrones, estado civil, soltera, residencia, Boston, Massachusetts, nacionalidad puertorriqueña. Gracias por mirar.